Este es un taller convertido en el Hospital de los Niños Dios. Don Armando es un sanador de figuras y en sus manos está puesta la esperanza de conservar una pieza antigua de gran valor sentimental. Los aprecian mucho, pagan hasta más de lo que vale el niño por el aprecio que les tienen las figuras. Durante más de 35 años como restaurador, don Armando cuenta que en este taller han ocurrido historias milagrosas. Niños que han llorado aquí, había una muchacha que me ayudaba a trabajar. Me dijo que ese niño está llorando, me dijeron porque no, si otras personas estaban aquí, familiares y clientes, se dieron cuenta que efectivamente se ocurrían lagrimitos en sus ojos. Con yeso, agua y pintura, don Armando se encarga de restaurar figuras muy antiguas. Y según cuentas, tiene más de 100 años este niño. Es una figura antigua. Este es de la abuelita, de la abuelita, de la persona que nos trajo. El trabajo tiene que ser muy preciso y cuidadoso, ya que los niños Dios representan para el cliente no solo la cuestión religiosa, sino también de recuerdos y herencias. El valor de apreciación que tiene, que se me lo regalaron el día que me casé, que este niño, que oiga, pero ese ya le cuesta más la reparación, que lo que cuesta el niño no le hace. Ustedes arréglenmelo porque hay recuerdos. Y para ellos, verdad, pues sí, los apriesgan mucho. Don Armando, el sanador de los niños Dios, asegura que en este pequeño taller suceden cosas extrañas, que los niños hablan y se cambian de lugar, y como cualquier niño, incluso hacen travesuras. Historias que encierran las figuras que representan a una de las tradiciones más importantes de la fe católica entre los mexicanos.